BOLOBANER 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 SI FUESE LAS PROBLEIDES, CUANTO LE DAS BARstroke ALA DEPENDIENDO COMO SEPA DIGO UN 9 8.5 8.5 Un 7 Es que no me checa el diablo a Jennifer Lawrence tiene cara de que siempre esta sufriendo como que sus ojos así como que triste desesperada no me cae tambien a Jennifer Lawrence Había leído que muchas de ellas Obviamente están enojadas Por que les robaron sus fotos Pero mucha gente Dice que maman Si en algunas producciones ellas salen en toples O sea ya Ya te vieron ya Ya te habían visto antes O uno ya había pagado por verte Si ahorita de gratis Como esa chava La lesbiana La que te gusta El M-Page Tuve un pedo con Sony porque los Ecstatic Dreams Creo que hicieron varios tomas de ella En una parte creo que hicieron el modelo De L-M-Page Con fotos desnudas Pero era un modelo virtual Entonces L-M-Page se metió en pedo Se pelló y le mandó a Sony Quiero ese modelo y óculos riff No Bueno así también O un cuerpo de color verde Y ya lo animas como Con el cuerpo que tú quieras Con el cuerpo de De Ariel Rebel Me encanta Te mando saludos Ariel Rebel Sé que no me ves pero Te amo Pues Por Jennifer Lawrence ya ni modo Yo soy seguro que el mato que se las quitó La de ver este Chantajeado antes Y lo mandó a la La de su mano ya salía en toples ¿Cuál es el pedo? Pues sí Pero te digo Muchas de esas se quejan De que pues roba su privacidad Sí tienen razón Pero bueno Ni modo Una ganadora del Oscar Le vieron las chichis Podemos decir chichis en YouTube Sí Ah bueno Ya ni modo Ah y quien se murió esta semana Bueno ayer Hoy estamos a 4 de septiembre 5 de septiembre Estamos a 5 Bueno ayer murió Cerati Yo digo que ese vato lleva Rato muerto Pero peores lo dijeron Tal vez como Para hacerse pedos Legales O de dinero Y yo no sé No recuerdo Ni una rola De eso de estéreo Soy pésimo en música Yo conozco Nada más Lo conocía por Deja Vu Su rola Creo que fue su último disco Que sacó cuando estaba Vivo en estado normal Pues sí No creo que haya lanzado un disco Estado combatoso Y Michael Jackson Ya está muerto Y sacó un disco Ah pero eso es porque Lo tenía ahí escondido Tal vez el vato también Alguien descubrió su cuenta De media fira Bueno cuando llegó A Itos México Fue la primera rola Que bajé La de Deja Vu De Gustavo Cerati Como que mi única conexión Que tengo con Gustavo Cerati Pues Dicen que Llevaba gran rato ahí Echado en su camita El pobre ¿Cuántos años no? 4 años No mames Ya 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 era justo y necesario Que le desconectaran Y ya ¿Tú desconectarías a alguien? Si me conviene Sí Tú Pues si ya me dicen los doctores Es que sabes que ya Ya nomás no wey Ya Mételo en el refri si quieres Pero No no Yo le desconectaría Yo en el caso Si pediría que me Ah saben que Desconéctenme Ya Si lo vives como Lila Lila Ah Hay una película Que trata de eso Es de un vato que Que No mentira Es de una mujer Que está en coma Pero Su espíritu Fantasma Eh Eh Viaja Y un tipo lo ve Entonces El El tipo intenta ver Donde chingados Es esta mujer Porque solo la ve Y ya Descubren que está en coma Y ya Entonces le dije a mi mamá Si llego a estar en coma Espérate tres días Tiene que venir Si viene un extraño Y dice la palabra clave Que te voy a decir No la voy a decir aquí No me desconectes todavía Voy a intentar O sea Tengo un plan para eso Pero si pasan los tres días Y no ya Desconéctenme Ya Donen mis órganos Yo siempre quiero que donen mis órganos Por eso los cuido A mi se me daría miedo Que me estén en coma O sea No sé Bueno Quién sabe Si estarán conscientes O cuando se despiertan Dirán Oye si escuché todo este pedo Todo el tiempo que estoy dormido ¿Se haya estudiado sobre eso? ¿Eh? ¿Se haya estudiado sobre eso? De que cuando se despiertan Estuvieron conscientes No sabría decirte La verdad Hay mucha gente que Que creen que no Que nada más estuvieron así Dormieron una siesta Y en realidad estuvieron Hay cuatro años Un buen Bueno nada En el caso de Serati obviamente Pero hay gente que estuvo No sé En coma No sé Semanas o meses Y Y pensaron que nada más No sé Hicieron una siesta Media hora Igual ves que Cuando uno está dormido No sabes cuánto tiempo pasa Como crees que duermes un montón Como crees que duermes un poquito Así que No sé La verdad Bueno Pasemos a tu sección ahora De Top 10 Mi No es un top 5 Ahora como vamos a tener secciones Esa sección no sé cómo se llame Cómo se va a poner Esa cosa es random Top 10 Top 5 No El mío va a ser top 5 Ya luego tú armarás tu top Top 6 No te preocupes Mi top 5 de juegos de Neo Geo ¿Quién no juega a Neo Geo? Todo el mundo juega a maquinitas ¿O tuvo qué? O con emulador No me junto con gente Que no juega a maquinitas Así simple O que no les guste friends Bueno ya sea con emulador O maquinitas Yo cuando tuve mi emulador de Neo Geo Fui muy pinche feliz Porque tenía todos los juegos Y dije No mames ¿Cuándo me los voy a acabar? A la semana ya me había acabado todos Pero Ahí les va mi top 5 5 1 No vuelvas a hacer eso Por favor Aquí en el área hay un estudio Con instrumentos profesionales Batería Pero no se escucha Así que vamos Ahí le pones un redoble Producción no hace la magia Mi número 5 es Magical Drop Ah sí Magical Drop es lo mejor De ese puto mundo ¿Cómo te desbarata en Magical Drop? Mira está entre Tetris Attack O Magical Drop De diversión para mí En cuanto a poses No mames Está muy perro Yo No soy bueno en Tetris O en Money Idol Exchange Ah está muy perro No soy bueno en ese No soy bueno en Tetris Porque aparte de poses Es lógica De cuántos son Así matemáticas Ya hay mamo en matemáticas Pero bueno En ese siento que Su jugabilidad básica y sencilla Siento que lo hace Un juego chingón Me da cosa que El 5 que lanzaron para Steam No tiene nada de No hay jugadores Nadie Nadie Como 2, 3 personas y ya Pero Nunca Nunca he jugado contra otra persona En ese En ese maldito juego Pero es lo mismo ¿no? Sí, es exactamente lo mismo Agregaron otras cosas Pero Meh Así que Va el 4 El 4 En el 4 voy a Poner un shooter Que es de mis favoritos ¿Cuál? Que es Blasting Blasting Star Ah También Una chingonería El juego Tiene fondos preciosos Música chingona Los sprites de los robotitos Que vienen a querer matarte Está Muy Todo De cabo a rabo Es una chingonería Y en dificultad también No mames Y la rola del final Es como una orquesta Ah Que rola tan Más chingona Siempre Siempre en los juegos De navecitas O shooters Siempre cuando viene el jefe Hay una rola en específico De Ah Del jefe Y la del Facing Star Es como que Creo que es la mejor que hay O sea A mí me gusta bastante De shooters Está muy chingona Me incita a matar al vato Ok Ok El número 3 Bueno El número 3 es King of Fighter ¿Cuál es? Voy a decir Que En lo personal El 97 Es mi favorito Y de ahí le seguiré El 98 Porque fueron los que más jugué Comillas Pero El 97 Tiene uno de los mejores finales En cuanto a juegos de peleas Que he visto Que Es un final No voy a decir oculto No ves Simplemente tienes que agarrar personajes Que Que no No son los 3 Este Pues El trío Que te pone por defable el juego Era Yori Kyo Y Chizuro Sacabas el final Y te salían Este Matabas a Orochi Y te salían unos Este Unas animaciones Así como en lápiz Muy chidas Y con eso Me enamoré El King of Fighter Nunca Nunca lo jugué En modo historia ¿No? Siempre en modo versus Multiplayer versus Ajá Bueno Ya Número 2 ¿Cómo jugabas? Ah yo Yo siempre agarraba a Choi Al ¿Cómo se llamaba? El que practicaba Muay Thai El que ¿Eh? Kim No Kim Kim era la machorra Era la tipa Que se le desbarataba al Brasil En el 94 Ah Ah Bueno Kim Y Yo el otro bato El que traía un boxer Que traía el pelo parado Yo Esos Esos eran mis favoritos Siempre me ganaban con ellos Pero Maya Atena y Leona Y ya La tría de mujeres Sí Chichis Chichis Bueno Número 2 Número 2 2 2 2 Necesitas el redoble La saga Metal Slug ¿Quién chingados no jugó Metal Slug? Todo el mundo tuvo que verla jugando ¿Qué es? Ay jefe Mi favorita es la 2 2 o 2X 2 Y la 3 La La 3 es Es de las más perras A mi parecer Ay me encantaba ese pedo De los zombies Guay Ese jefe de los zombies El primerito Donde están los aliens Ajá Me daba un pavor Y un terror Me daba un pinche miedo Ese jefe No sé a ti ¿No? Dijiste 3 sustantivos No mames Bueno A mi Yo jugué mucho la 1 O sea Llegué a acabarme la consecuente centavo Ahorita ya no puedo Ya no Pero con luego En las maquinitas De Por donde vivo Pusieron la 2 Y dije No mames Más personajes Ya podías agarrar a A tarmas Desde un principio Cosa que todo mundo Quería huevo a tarmas No sé por qué En la 1 Tú Fio Supongo Y yo sí Y ahí cuando vi a Fio Fue amor a primera vista Fio es mi waifu Así que Jajaja Waifu Jajaja Yo esa maquinita Veía uno por mi casa Y ese día Fuimos a jugar Y tenía el botón Por alguna razón El botón de start Traba crédito Entonces tuvimos créditos infinitos Y no nos acabamos Una vez Interito Gratis Solo una vez Pudiendo Pudiendo De borrón Todos los días Era como la tarde Y salía en la primaria Laguna Dos horas Tienes que ir en chinga Y bueno Número 1 1 Last Blade Last Blade Es uno de mis juegos De peleas favoritos Estaba en mi top De juegos de peleas También Si ha parecido mal En los juegos de peleas De No sé King of Fighters O Street Fighter O Darth Tarker Pero siento que En Last Blade Es donde más me defiendo Y con El personaje de Lee Es el único personaje Con el que sé jugar Link Lee Un tipo que es como Una pareja de Del personaje principal Del puño ¿Cómo se llama? El tigre del dragón La película No sé Que está todo rapado Y la cola de Y Nada más rompe manos Con puras patadas Ya Ese es mi personaje favorito Y aparte que ese juego Es Chingona en todo También Es como que Ese como que El Blazing Star De los juegos de De peleas De Neo Geo Bueno Porque Parecido a Blazing Star Como juegos de peleas Sería Waku Waku 7 Ah también Es que En En cuanto A fondos Los fondos De Last Blade Son preciosos Están muy bien hechos Todo el juego De Last Blade Es como un tiempo Es medieval Como en 1820 Dicen No me acuerdo Como que fecha Dicen De hecho en el principio Sale una fecha No me acuerdo Y se ve muy chingón Está muy padre Sobre todo en la ambientación El intro de ese juego También está muy chido Porque también sale En animación así como que De lápiz Muy bonito La música La música de selección De personajes Es mi música favorita No sé si es un loop Que dura como 30 segundos Pero a todas Me encanta Y el diseño De los personajes También está muy chido La verdad que Su historia También está chida O sea Ese juego Para mí Tiene un 10 En cuanto a juegos de peleas Ahí si quieren Ahí pueden Ponerme ahí en los comentarios Chingona tu madre Rolando O también su top De juegos de Neo Geo Todos tienen Yo dos extras más Sería Waku Waku 7 Estaba muy chingón Tiene una rola muy chida No me acuerdo Como se llama La tipa Alisa La de la Que tenía Orejas de conejo No me acuerdo Como se llama Pero su tema musical Estaba muy chido Ahí lo tengo en mi celular Yo siempre he dicho Que no sé Tal vez Que los que hicieron Waku Waku 7 Tienen algo que ver No sé Con Guilty Gear Porque está muy parecido En cuanto a golpes Y combos Y demás Siendo que El sistema de juego De Last Break También me gustaba Eso de que pudieras Hacer combos Hasta de 20 Madrazas Y sabías No me gustaba El hecho de que En otros juegos de peleas Donde nada más Das un puño Donde tu combo máximo Es 7 Ya Aquí me gustaba Porque si podías Hacerte Y aparte que tenía Un especial Que podía seguirlo Y seguirlo Y llegar No sé Como a 30 madrazas Estaba muy peor Sí Muy muy chido Bueno Creo que ya nos sobrepasamos Creo que 16 minutos Tal vez Nos van a meter la madre En los comentarios Lo saben Denle suscribir Compartan Denle marita arriba No les cuesta nada Por favor Quiero ganar dinero de esto Nadie quiere trabajar Ojalá Quiero que me inviten A los premios Ni que lo digan Y que me echen Esa cosa verde Siempre quería Que me echen esa cosa No sé por qué Próximamente amigo Próximamente Ojalá Depende de ustedes Güey Depende de ustedes Bueno denle like Nos vemos Hasta la próxima Le mando saludos a Sergio También tengo saludos Ya hasta el final Sí Dale Bye Bye